El médico residente Rohan Agarwal apenas ha dormido cuando se pone la ropa de protección para comenzar una nueva jornada laboral de 27 horas. Tiene 26 años y ni siquiera ha terminado su formación médica. Nos toca hacer cosas que en realidad debe decidir Dios. ¿A quién salvar? ¿Quién no? Nosotros no estamos para eso. Somos humanos. Pero se nos pide tomar esas decisiones. Es muy deprimente. Necesito un descanso. En este hospital, como en otros de Nueva Delhi, faltan oxígeno y respiradores. La gente viene a pedir cama para internar a sus parientes enfermos, pero también las camas escasean. Hay pacientes y familiares en todos lados. Una cama casi se toca con la otra. Este hombre está en un depósito rodeado de desechos médicos. El ruido del hospital persigue a Rohan cuando intenta dormir. Tengo siempre ese sonido, ese pitido, beep, en la cabeza. Incluso cuando duermo, beep, beep, el ruido de emergencias de la UCI se te mete en la cabeza todo el tiempo. Los pacientes van de un hospital a otro con la esperanza de que los admitan. Muchos no lo logran y mueren en la calle. Entretanto, se intensificó el transporte de oxígeno, mientras los crematorios trabajan día y noche. Mis padres me preguntan cómo me fue, qué tal fue el día, porque no les puedo contar todo esto. No puedo llevar todo lo negativo a casa. Trato de ser optimista. Rohan dice que después de trabajar 27 horas, podría dormir dos días seguidos, pero lo llama a un amigo cuyo padre está enfermo. Rohan accede a verlo, aunque sabe que no va a poder hacer mucho. Pues ya. Ya.